y muy buenas estamos aquí con calo duty vamos a jugar el modo guerra a ver qué tal me va a esperar que termine empiece que termine digo yo vamos a esperar que empiece la partida a ver cómo me va vamos ahí todo bien todo guay todo alegre y cayendo con mis combas con mis tres compas mis cuatro y bueno etcétera vamos a ver creo que me voy a mandar al mercado negro mejor me voy a mandar al mercado negro, se va a mandar lo que es al principio y va a agarrar la mayoría de loot, mejor me voy directamente al mercado negro, ahí más o menos a robar estas cosas verdad, vamos a ver qué tal creo que ahí estoy viendo allí en el map un compito pero bueno vamos a ver qué encuentro, yo necesito mirarnos o encontrame una caja y poder modificar, pero que, que falso ustedes vieron eso, yo me asomo supuestamente para caer arriba, tuve que pegar a más a ver en qué, bueno voy a ver qué agarra aquí, no encuentro nada, ok ok vamos a ver, vamos a ver, no quiero tener la Q9 agarra, vamos a ver municiones genial, más municiones buenísimas no voy a cambiar la Q9 por esto, normalmente yo no utilizo esta arma de rapido y le voy a darle la oportunidad oh me fui igual clase ninja, what el ping a mí me está subiendo bastante, igual me subí así el resto pero bueno no importa cambio esto para acorde vamos a ver, qué voy aquí voy a mandarme aquí, ok, veo cosas buenas aquí ah, más municiones de eso, bazooka, ok, todo bien vamos, ojo veo un arma aquí, que sé que es, que arma es la cambio mejor aunque el acorde es un arma legendaria, mejor lo cambio por esa normal, de verdad, de esa normaleza épica ok, vamos a ver, vamos a irnos para arriba a ver qué encontramos por qué todo esto está conectado oh veo, por cierto, no más salió ni un botiquín en toda la partida, que será aquí, necesito algo para curarme, necesitarme uno de esos ah, aquí hay uno, aquí hay uno genial, aquí encontramos, eso es, aquí no hay nada aquí, necesito otra cosa, ¿dónde están los botiquines? ya los botiquines ya se están enterando, te robas ok, buenísimo, buenísima menos nada, otro botiquín, buenísimo, pero yo quiero el otro botiquín, ahí está para agarrarlo también bueno, aquí necesito curarme, cambio aquí, bueno, esto es, cambio, ahora sí, ya, por fin me puedo curar, y esa caída tan falsa, ustedes vieron eso, es que, ¿cómo me voy a caer así? a ver, por cierto, en la... aparte de ahí no había un helicóptero, o sea, quiero ir a ver ok vamos, vamos ahí, no, no sería que mal ni lo pegué en el poste así que, me voy, vámonos para allá oh, también pueden hacer eso, ¿verdad? usted ya es el láser que sale usted se mantiene impresionado en la que es la habilidad esta y te dice más o menos dónde es que va a pegar la... a volar, se ha dicho, wow a ver, ojo, que la zona ya se está cerrada, ahorita va a haber salseado y todo, vamos a ver, vamos a hacer eso por los momentos qué, qué equipo... ahora sí vamos a ver, qué tal, allá están todos mis compas ojo, nadie se ha echado nadie, de equipo enemigo, ni mis aliados, nadie se ha echado nada vamos a ver, allá, una caja de loot, buenísima yeah, yeah, yeah vengo, vengo para acá, ni si... yo necesito cambiar la arma que tengo, por prefiero, prefiero una arma de las mías mira, la cambio voy a cambiarla por... voy a cambiarla por... esta, me voy a quedarla acá, pero no ojo, va a querer otra caja de loot por aquí vamos a esperar, vamos a esperar que caiga la caja, mejor y la caja? donde es que va a caer? vamos a ver, yo sé que alguien tiene que asomarse por allá, en esos lados pero de ahí? no, me cayó la caja encima, póngase en serio y yo buscando la caja, verdad? no, 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 yo tengo que recuperar mi botín donde, donde fue que morí? fue por aquellos lados no está, oh no, no, más para allá esto en serio, cómo me voy a matar la caja titán? esa caja que venía con camuflaje o que, cómo es la cosa? dónde está la caja? yo la ando buscando veo un carro por ahí, dónde está la caja? tiene que ser por este lado, yo sé que sí dónde es la caja? y la caja? no, hasta la zona ya me va a alcanzar muy bien ve en serio, cómo me voy a caer esta caja encima lo puedo ver, no me he hecho ningún enemigo sino que me cae una caja de toda la forma en la que podía morir no, ningún enemigo me echó qué rato, por qué no sale esta caja? vamos a ver qué hay no, yo quiero mis cosas ojo en esta ojo en esta no, no ojo en esta no tiene que ser en este otro lado todas están mis cosas dónde está mi cadáver? bueno, obvio que está debajo de la caja, pero bueno pero en serio, cómo me voy a matar esa caja? estoy de estima ya no voy por una caja ya no voy aquí con estas armas que tengo ya, 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 ya me estime o sea, no me voy quiero atacar ya que no me echó a nadie oh, vamos ganando no, la zona que me agarra suave corre de perro, que me agarra la zona corre creo que ya entra zona creo que sí bueno, vamos a ver, vamos a ver ya estamos, ya estamos pero no da ningún enemigo puedo creer que esta esta arma yo nunca la he utilizado la ene, no sé qué no sé, no me gusta la tengo la tengo, pero no sé no me gusta utilizarla yo prefiero la locus y todo pues la agarre para dar la oportunidad que rara y no me da ahí ya sé que el de que está pasando? que está pasando? le tengo que dar tengo que echarme a alguien al menos que uno what? quien me está disparando? soy yo ojo, ahí viene alguien corriendo ahí está me echó alguien cuando quitar esta arma de daño no hay nadie allá sabe qué? sabe qué? sabe qué? sabe qué? voy para allá quiero enemigo quiero enemigo quiero enemigo pero y no con varias que aquí no estoy consiguiendo nada toda vez que yo veo una caja de luz cayendo y ya estoy traumado con las cajas no, de verdad me va cayendo cambio de arma es que es que me gustan en battle royale siempre me van a ver bueno casi siempre imaginen partida en squad me van a ver en la clase ninja y utilizando esta arma ojo ahí darle ahí entonces vamos a ver donde encontramos ya viene otro córrele perro uy uy le doy le doy no se capió buena buenísima ojo recargo recargo buenísima donde hay gente aquí debe haber gente ojo ahí cayó alguien ojo 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 no te me vas a escapar ojo muerto genial uno menos recargamos resultamos botín ojo que aquí hay un carajo pero bueno vamos a ver ojo yo allí ahí encima cerca de nuestro lugar todo es necesario ojo 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 se me fue ese vamos dale 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 muerto muerto otro acá buenísima que falta eh 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 el chile que raro que nadie me ha dado así me extraño bastante a ver vámonos por aquí ojo aquí viene uno ojo ojo me están dando me están dando ojo 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 recambiamos mono muerto ojo 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 otro me están dando ya déjeme en paz que estoy crítico de vida que estoy crítico de vida otra vez te voy ya necesito curarme ya ojo 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 sabía que no me sea cerca casi estoy arranca oye ahí arriba ojo buenísima buenísima ojo este wey no no fue mi compañero y para darle compañero donde está donde está yo brincando aquí para darle ojo 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 me agachó y quien fue el último no fui yo nada pero bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbase en el canal y dejen su grandioso like que no da para más y como siempre he dicho chao adiós